El equipo, representantes de los equipos, Pablo I, ¿quién va a ser la sopa de letras? Equipo rojo, ¿vienen o no vienen? Perfecto, tu pantalla, la tuya. Pablo comienzas tú, la primera palabra es esta. Maní, se queda con eso, ¿será o no? Sí, maní. Vamos a ver. Tiempo, maní, es correcto. 10 lucitas, vamos Felipe. Estamos muy fáciles ahora. Pasa. Pasa. Vamos a ver, ¿será o no? Tiempo es, ¿qué pasa? 10.000. Estamos votando la plata. Vamos Pablo, por favor. Pino. Pino. ¿Qué cosa? Eh, ñoqui. No. La palabra correcta era piñón. Le toca a Felipe. Paribet. Tiempo. La palabra correcta era hervir. Sigue el empatado a 10. Vamos, vamos. Parcela. Tiempo. La palabra era macerar. ¿Qué está pasando? No, Felipe, vamos. Vamos, pues. Un arribo. Felicienza. Sigue la bola. Dale, dale. Calabacín. 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 Vamos a ver. Calabacín. Era Calabacín. 10.000 para Felipe. Pasa adelante, Felipe. Vamos, a espatar. Vamos, vamos. Clandestino. Tiempo. Prosciutto. Prosciutto. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. Filippo. Filippo. Atenti. Cierto. Eroli. Roberto. Tolape. Tolape. Rafa. Llevao. 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 Llevao a domicilio. Aperol. Aperol. Última vuelta. Vamos, dos lindos. Vamos. Mamma mía. Próximo. Penitenciaría. La palabra era recipiente. Atención. Última palabra. Felipe. Navellano. Por favor. Vamos, vamos. Tiempo. La palabra era mandolina. Entonces tenemos. Felipe tiene dos, 20 mil. Pablo tiene una, 10 mil. Vuelvan a su puesto, por favor. A trabajar. Acabas los montos, por si no se dio cuenta. Muchas gracias. No, pero por favor. A ver, a ver. ¿Alguna pregunta para el chef? Echar la zanahoria costida también para hacer el culí, ¿verdad, chef? Cruda la zanahoria para el culí. Dígame, ¿qué sucede? ¿Qué nos recomienda usted, señor chef? ¿Para qué? Para el culí. Coser la zanahoria y después triturarla y pasarla por el pan. Sí, porque fresca no va a pasar ni sonoro, ¿no? Podría pararla de atriturado todo. Yo preferiría que la blanqueara, si queremos ocupar el término correcto. Y después de eso, pasarla por la mini primer y luego colarla. Genial. Ahora, yo lo haría ahora. Sí, ahora ya. ¿Qué es magnánimo usted? Estoy un poco magnánimo. ¿Puedo sacar esto de acá, que no está bien? No quiero culpar a nadie, pero este tipo de producto. ¿No le gusta el canicano a usted? ¿Quién lo compra? No lo debería comer nadie. ¿Me contaron algo, no? ¿Quién se lo quiere comer? Yo te ayudo. ¿Te pido las papas? No. Ya. En cubitos, en cubitos. Vamos a ver. Muy bien. ¡Ya volvemos!